Todos por igual 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 Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades No reconocieron a Jesús Y entendieron las profecías que se leen los sábados Pero las cumplieron a Dios Aunque no encontraron nada que se leen los sábados de la muerte de Dios Y cuando cumplieron los sábados de Dios Lo bajaron los sábados de Dios, lo bajaron los sábados de Dios, lo bajaron los sábados de Dios, lo bajaron del madero y lo enteraron, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Palabén illo de Dios, lo bajaron los sábicos, lo joven el segundo y los para que se rejuvenezca en su entrega a ti. Robemos al Señor. Concedernos la protección de María, consuelo de los afletidos y enfermos, para que nosotros sopamos acompañar a los que sufren y a los que están tristes. Robemos al Señor. Bendice a los niños y a los jóvenes para que creas con el amor a ti y glorifiquen tu nombre. Robemos al Señor. Bendice a los niños y a los que están tristes. Que nosotros adoramos que se encase soportar a la cruz, adividemos su abogación en la humildad. Concedernos propicio. Emprender las enseñanzas de la pasión y participar de su resurrección gloriosa. Porque su viso, nuestro Señor, demigamos al Señor. ���ysén. Bueno, señores, están aquí la mujer y la madre del chido, ¿vale? Que era muy tenido por la confradía, ¿vale? Conchi por el mundo, ¿vale? Esta levantada va por ellos. Gracias. 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 Bueno, señores. Esta levantada va por Isaías. Que está aquí su mujer, ¿vale? Vamos. Va por él. Va por él. Va por él. Cefi. Dime. Todos por igual. Ahí estáis. Arriba, arriba. Arriba, arriba. 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 Gracias. 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 Bueno, señores. Están aquí los suegros de Miguel, que son los padres de Merce. Bueno, bueno. Esta levantaba por ellos, por todos los que les ayuda y todos los quites que les hacen para que ellos puedan cumplir su sueño con la cofradía, ¿vale? Va por ellos. Va por ellos. Va por ellos. Va por ellos. ¡Va por ellos! ¡Gavid! 25 corazones esperando tu llamada. ¡Ay, Dios mío! Todos por igual. Esta es. ¡Gavid! 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 ¡Gavid!